Son las 3 horas con 51 minutos, vamos a revisar las imágenes del panorama internacional. Eso está relacionado a las medidas que ha asumido Jair Bolsonaro en las últimas horas. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que miles de personas se han movilizado y están rechazando, estamos hablando de artistas, políticos, intelectuales, que marcharon durante las últimas horas, precisamente rechazando las políticas medioambientales que asume el señor Jair Bolsonaro. Vamos revisando esas imágenes, por favor. Estamos viendo imágenes con cartas en las que se leía quemen a los fascistas, no al bosque, cuanto vale aire que tú respiras. Los manifestantes ocuparon una de las más emblemáticas playas cariocas para protestar contra los incendios que se extienden rápidamente por la selva amazónica. Actualmente estuvieron presentes en las manifestaciones, arretrados políticos, artistas, personalidades, intelectuales para salvar la Amazonía ante las pocas decisiones y acciones que ha tomado el gobierno de Jair Bolsonaro.